Al quedarme solo, primero me falta tu amor Segundo no tengo valor, viviendo triste de este modo Me quedo la pena, de verme tan lejos de ti Pensando si volver a ver, a que mi corazón consuela Siempre estoy tan triste, de pena se mueve llorando No se lo que me esta pasando, parece que es porque te fuiste Siempre estoy tan triste, de llorando se me ve de pena Sufriendo con el alma buena, contéstame por qué le hiciste Con el alma buena, así no se puede vivir No salgo y lamento por ti, cariño me manda la pena No existe el orgullo, que gente me vea pasar Hablando siempre sin pensar, pues sepa que mi amor es tuyo Siempre estoy tan triste, de pena se mueve llorando No se lo que me esta pasando, parece que es porque te fuiste Siempre estoy tan triste, de llorando se me ve de pena Sufriendo con el alma buena, contéstame por qué lo hiciste Siempre estoy tan triste, tan triste, tan triste Porque tú te fuiste Porque tú te fuiste Siempre estoy tan triste, tan triste, tan triste Porque tú te fuiste, siempre estoy tan triste Tan triste, tan triste, tan triste Porque tú te fuiste, siempre estoy tan triste Tan triste, tan triste, tan triste Porque tú te fuiste, porque no le esta pasando Siempre estoy tan triste, tan triste, tan triste Porque tú te fuiste, siempre estoy tan triste Analizando mi vida, tan triste, tan triste Voy buscando una salida, tan triste Para que cure la herida, que me dejo tu partida Siempre estoy tan triste, tan triste, tan triste Siempre estoy tan triste, de pena se mueve llorando Tan triste, no se lo que me esta pasando Parece que es porque te fuiste, siempre estoy tan triste He, 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 he,war soprano' Dame luz ¡Gracias!